Y por último, y ya para una nota más de color, el príncipe Harry se va a casar con esta señorita. Y lo importante aquí es que el príncipe Harry es la noticia porque finalmente, después de todos estos años de novias y especulaciones, logra sentar cabeza. Independientemente de cómo se llama ella, lo importante es que la Casa Real Británica logra finalmente la estabilidad entre todos los hijos de la princesa Diana de Gales y por supuesto que el próximo año este va a ser el evento de las casas europeas en el mundo monárquico y por supuesto, mi estimada Guadalupe Castillero, nosotros vamos a estar atentos a lo que vaya a suceder aquí con este evento mundial, porque así son las cosas en el mundo de las curiosidades. ¡Gracias!